Habitan en las zonas cálidas de Sudamérica y África y existen más de 300 especies. Si bien, como la mayoría de las aves pertenecen al hábitat silvestre, muchos de ellos viven como mascotas. Su plumaje posee colores muy vivos y potentes, pero lo que los hace atractivos es su capacidad de hablar. ¿Ya te diste cuenta de quiénes estamos hablando, no? Sí, de los loros, guacamayos, cacatúas o como los conozcas en tu país. ¡Hola curiosos y curiosas del mundo! En este video te contaremos todas las curiosidades sobre los loros. ¿Realmente hablan los loros? ¿Son capaces de imitar la voz humana? Todo te lo vamos a contar en este video, pero antes suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y te doy un consejo. Quedate hasta el final del video para enterarte si es cierto que los loros aprenden más fácil a insultar y mucho más. Ahora sí, ¡empecemos! Para comenzar debes saber que los loros son aves de pico corto y chato y lo tienen curvado hacia abajo en la parte superior y hacia arriba en la parte inferior. Con el diseño de su pico es más simple romper las semillas y aquellos frutos de cáscara dura que son la base de su dieta. Un dato singular sobre los loros es que son monógamos. Esto se debe a que los loros, al incubar sus huevos fuera del cuerpo de la hembra, necesitan de un compañero que sea el adecuado para cuidar y alimentar a futuros descendientes. Hay algo que diferencia a los loros de las demás aves y es que en sus patas poseen cuatro dedos. Dos de sus dedos, el primero y el cuarto, están posicionados hacia atrás, lo que les simplifica a la hora de agarrar los alimentos y los objetos. A su vez, las patas les permiten trepar muy bien. Tienen una habilidad particular y es que son excelentes voladores gracias a sus grandes alas que son largas y redondas. Aunque cuando están domesticados, por lo general se le cortan las alas haciendo que pierdan la capacidad de volar. Son aves que se destacan por el colorido de su plumaje. Si bien hay más de 300 especies, el color que predomina es el verde, lo que les ayuda a camuflarse entre el follaje de las selvas donde tienen su hábitat natural. Otros colores característicos son el rojo, el amarillo y el azul. Pero bien, vamos a lo que nos importa averiguar. ¿Es real que los loros hablan? Resulta que los loros son muy buenos imitadores y tienen una extensa capacidad para repetir sonidos, permitiéndoles repetir los sonidos que su adiestrador les enseñe. A diferencia de los humanos, que tenemos un aparato fonador con cuerdas vocales, los loros no lo tienen. Lo que sí tienen es un órgano que se denomina siringe. Es una membrana que está localizada en la base de la tráquea. Este órgano les permite gran precisión a la hora de repetir los sonidos que escuchan, ya sean sonidos de la naturaleza o la propia voz humana. Además de contar con la siringe, estas aves disponen de una estructura cerebral con zonas destinadas exclusivamente a la imitación de los sonidos. De esta manera, se explica cómo es que los loros sean tan buenos en esta tarea. Se dice que los loros son una de las pocas especies que se las considera como aprendices vocales. Lo que significa que son capaces de reproducir cualquier sonido que uno pueda imaginar, incluso sonidos complejos como lo es la voz humana. La comunidad científica está sorprendida con esta capacidad de los loros y es por ello que se estudia la estructura cerebral de los pericos. A menudo suele debatirse de si algunos loros parlantes tienen a su vez desarrollada la comprensión cognitiva del idioma. La estructura cerebral se cree que es la que podría ser la responsable de otros comportamientos especiales de loros, como el poder bailar al ritmo de la música. Se explica científicamente, ya que a menudo las regiones del cerebro relacionadas con el aprendizaje vocal son áreas en las que también se controlan las actividades del movimiento y es por ello que los loros pueden bailar rítmicamente. ¿Y por qué los loros imitan sonidos y la voz humana? Son animales y a su vez, como nosotros, los humanos son seres que viven en comunidad. Por lo tanto, son animales sociales que necesitan y buscan la interacción. Es por ello el interés que tienen los loros en imitar los sonidos, ya sea para relacionarse con otros loros o con su cuidador. Cuando los loros, guacamayos, pericos o cacatúas se encuentran en un estado salvaje, ellos aprenden a comunicarse con los demás imitando los sonidos que escuchan de su familia o el grupo social de su misma especie. Se puede observar que los loros imitan el entorno en el que viven a través de sus sonidos cuando visitamos un parque o un área natural en la cual habita una población numerosa de estas aves. La conducta de limitación de sonidos es replicada por los loros cuando son llevados a un entorno doméstico, donde en vez de imitar los sonidos de la naturaleza, imitan la voz de los humanos con los que habita. Los sonidos que pueden imitar los loros no solo son de la naturaleza y los de la voz humana, sino que también tienen la capacidad de imitar los sonidos de alarma o sonidos importantes para avisar acerca de alguna amenaza o circunstancia que ponga en peligro a la comunidad en la que vive. Los loros, que fueron adoptados como mascotas, también imitan las voces, porque han comprendido en su convivencia estrecha con los seres humanos que el hablar es un rasgo muy importante para las personas. Pueden entender que los sonidos raros que nosotros hacemos se trata de un método de comunicación y que lo hacemos porque tiene un gran valor para la relación social. Para que un loro tenga la intención de imitar el sonido de la voz humana, debe estar correctamente socializado desde muy pequeño. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿es cierto que los loros aprenden las malas palabras de forma más rápida? ¿Será que cuentan con una habilidad superior para imitar los insultos? Lo que sucede en realidad es que los loros aprenden más fácil aquellas que nosotros denominamos malas palabras, ya que captan que esas palabras son especiales dentro del vocabulario humano y perciben que los sonidos de esas palabras sobresalen del resto. Los loros identifican que aquellas palabras que son insultos las emitimos mucho y más enfáticamente que al resto. Es por ello que se interesan en repetirlas, entienden que son palabras muy importantes para nosotros. ¿Tenés o tuviste algún loro que dijera malas palabras? Finalmente te preguntarás cuáles son las especies de loros que imitan sonidos. Pues bien, a continuación te las mostramos. El loro gris africano, llamado coloquialmente como yaco, se caracteriza por sus sorprendentes habilidades cognitivas y el adiestramiento rápido para aprender a repetir palabras. Son buenos para captar frases cortas y repetir sonidos cotidianos en su entorno, como por ejemplo el teléfono. Los loros amazónicos, como el de la nuca amarilla, de frente azul, frente blanca, el verde, los guacaballos rojos, azules y amarillos, son altamente sociables y son grandes aprendices de palabras y frases cortas, las cuales repiten especialmente para llamar la atención. El loro eclecto. Es considerado como la especie que mejor habla, capaz de reproducir frases largas y complejas, además de gritos, imitar animales e inclusive sonidos de su entorno como teléfonos y campanas, entre otros. El periquito. Es el segundo animal más comercializado en el mundo como mascota. A pesar de ello, esta especie no es muy diestra para imitar palabras, en cambio sí lo es para reproducir sonidos de otros animales. La cacatúa. Es uno de los loros más exóticos que se comercializan como mascotas. Su capacidad para aprender a repetir palabras es impresionante, sobre todo si lo aprenden desde una edad temprana. Además, esta especie de ave genera un vínculo con su cuidador que perdura para toda la vida. Ahora bien, vamos a lo nuestro. A lo que realmente nos interesa. Esa imitación que realizan los loros, ¿es porque tienen la habilidad de hablar? Lamentamos desilusionarte si pensabas que realmente los loros hablan, pero no. Los loros no hablan. Los loros no pueden hacer la actividad que nosotros definimos como hablar, que es la acción de comunicación que se establece por medio de palabras con un significado claro y en donde se articulan las cuerdas vocales. Los loros solo imitan lo que los humanos les enseñamos, pero no tienen la capacidad de establecer conversaciones como nosotros, ya que no entienden las palabras. Solo las repiten por su necesidad de integrarse a una comunidad. ¿Creías que los loros hablaban? ¿Sabías que son buenos para bailar además de reproducir sonidos? ¿Cuál era la razón a la que le atribuías que los loros dicen fácilmente malas palabras? Comenta aquí abajo. Y esto fue todo por hoy. Si el video te gustó, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos como este. Comenta qué video te gustaría que hagamos. ¡Hasta la próxima!